¿Conoces el nuevo Toyota C-HR? Tiene un estilo inconfundible, la agilidad de un dinámico compacto con la confianza de un todocamino, con todo lujo de detalles y acabados premium. Circula con inteligencia, con un suave y eficiente sistema híbrido que llega a alcanzar los 100 km por hora en modo eléctrico, una respuesta fluida y controlada. Ofrece una armonía total para los estilos de vida activos. Toyota, siempre mejor. ¿Eh? ¿Les ha tocado a ustedes la lotería? Pues ahí tienen un buen coche. Pues con la llegada de las fechas navideñas, la competición se suspende hasta pasadas mismas. Pero en algunas localidades, es el caso de Alcoriza, sí que va a haber en este caso deporte. Estamos hablando para la semana que viene, el miércoles 28. Los amantes de fútbol sala tienen una cita con la octava edición de las 12 horas de fútbol sala escolar. Como decimos, se disputará en la jornada del día 28. Y el día siguiente, el baloncesto será el protagonista con el concurso de baloncesto Navidad 16. Así que todos, Alcoriza. Bueno, pues tan solo desearles a todos que pasen una feliz noche buena y, por supuesto, una feliz Navidad. Nos vemos con más deporte la próxima semana. Ven a Rimauto y conoce el nuevo Toyota CHR, cool, híbrido y revolucionario. Toyota, siempre mejor.